¡Gracias! 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 Todo tiene mucho sentido También Borja ahora por ejemplo en la Aruca Pero Johan que está viviendo un poquito más cerca del área Genera peligro cada vez que aparece Todos en el área A ver si viene ahora Estamos llegando ya al 13 casi 14 Ahí va Sánchez a acariciar la pelota El sector derecho Va a poner en movimiento Una jugada elaborada David Rodríguez abre para Sánchez Ahí va como extremo derecho La mete un buen amago La mete en el área Remató al segundo palo Saca la Saga de la Aruca No la pude parar ahí El replegado cuando le toca defender Luego sale y tiene mucha mordiente también Como Alex por ejemplo 34, ya 35 de partido Toca defender, va Hitor Pasó la marca ahí, el centro al área Intenta Alex Le quedó otra vez el balón Sin embargo creo que de verdad tenía que haber chocado un poquito más con Elias Que repito, la acción técnica fue buenísima Y luego maravilló el gol Perdona Yohan llega a línea de fondo De primera Ahí pedía la frontal del área Intenta pelear Va Elias Elias Siempre Elias Siempre El Aruca creo que es el equipo Que más está proponiendo aquí Es verdad que el momento marítimo también Se plantó bien Llevando a uno hasta el final Y marca el tercero Pero el Aruca lo estamos viendo con presencia arriba Que eso no es habitual A eso voy Tiene cartulina amarilla Por tanto no ha querido arrecar el técnico Cambiando En primer término a Falcón El descanso Que tenía cartulina Y ahora también Alberto Los dos cansados Tanto Borja como Alberto Borja además el autor del tanto del empate De la Aruca Ahí saliendo ahí Bien Casor La cara en línea de fondo El centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!